Insólito, publican los nuevos 10 mandamientos. 14 de noviembre de 2022, la fecha escogida para anunciar los nuevos 10 mandamientos. El Instituto Interreligioso Elías, con sede en Israel, patrocinó este evento. Pero algo inaudito e inesperado sucedió. Atención que esto te va a sorprender. El gobierno de Egipto prohibió la subida al que se cree es el monte Sinaí. Y los líderes religiosos del mundo no pudieron hacer nada para evitarlo. Esta es una gran noticia para quienes defienden los 10 mandamientos originales de la Torah, del Éxodo 20. Pero aquí no termina. Ellos buscarán la manera de llevar a cabo sus planes. El gobierno de Egipto no permitió la subida al Sinaí, pues es ese gobierno que actualmente controla el complejo turístico de la zona. Y su argumento fue, por razones de seguridad, pues en paralelo se está llevando a cabo la Conferencia Internacional del Cambio Climático, también en su territorio. Pero aunque no pudieron realizar el evento, aún así publicaron los nuevos 10 mandamientos. Presta atención que esto está rarísimo. Somos administradores de este mundo. La creación manifiesta la divinidad. Todo en la vida está interconectado. No hagas daño. Cuida el mañana. Elévate por encima del ego, por nuestro mundo. Cambiar nuestro clima interior. Arrepentirse y volver. Cada acción importa. Usa la mente, corazón abierto. Estos 10 mandamientos parecen una rara lista mística de la nueva era. Con la intención de volver a donde. El trasfondo se relaciona al culto a la Madre Tierra. Al comparar, podemos darnos cuenta que va más allá de estar relacionados solo con el clima. Si crees en los 10 mandamientos, ¿por qué los católicos adoran imágenes y los evangélicos no guardan el Shabbat, séptimo día, como ordena la Biblia? La iglesia católica ya había cambiado, quitado, el no adorar imágenes, y cambió el mandamiento de guardar Shabbat. Esto lo ignoran muchos cristianos. Desde hace mucho tiempo, hermanos, el enemigo ha querido cambiar los 10 mandamientos. Pero lo que está escrito, está escrito en la Biblia. Y eso nadie lo puede cambiar. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Permanece para siempre, hermano. No es la primera vez, como dije. Ya la iglesia católica, en un tiempo, los cambió o los quiso cambiar. Tuvo, a causa de la predicación del Evangelio por todas partes, que reconocer los verdaderos 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos que se enseñó la iglesia católica en las escuelas? Yo recuerdo, cuando yo estaba pequeño en la escuela, me enseñaron los 10 mandamientos católicos. Cuando hice la primera comunión, me enseñaron los 10 mandamientos católicos. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás la fiesta. Cuarto, honrar a padre y madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no darás falsos testimonios ni mentirás. Luego viene, no desear la mujer del prójimo. Ahí está, esos son los 10 mandamientos católicos. Ellos, por supuesto, abolieron los primeros. No te harás dioses delante de mí. No te harás imágenes. Uno vino a saber que eso existía cuando conoció el Evangelio. Por supuesto, ya hoy día, ya ellos no le quedan de otra, sino enseñar los mandamientos que están en la Biblia también. Aunque los tuerzan y aunque le siguen enseñando a las personas, que adorar imágenes no es pecado, de todos modos, quisieron cambiar los 10 mandamientos. Y ahora otra vez pasa. Líderes religiosos quisieron armar sus propios 10 mandamientos. Pero dice la Biblia en Apocalipsis 22, 18, que el que le quite a esta palabra, Dios traerá el juicio, las siete plagas. Y el que le añada, Dios borrará su nombre del libro de la vida. Gloria al Señor. El que le añada, Dios le envía las plagas. Y el que le quite, Dios borra también su nombre del libro de la vida. Entonces, hermanos, todo eso, hermano, todo eso es otro cumplimiento de la palabra del Señor. Hay de aquellos, hay de aquellos que le quiten o que le pongan a la palabra de Dios. Nosotros, como iglesia del Señor, nos toca seguir, hermanos, anunciando la verdad. Y esos 10 mandamientos están escritos en nuestros corazones. Dice la palabra del Señor, He aquí que yo escribiré mi ley en vuestros corazones, dijo Jehová. Aleluya. ¿Y cuál es esa ley que Dios escribió? La ley de Dios. La ley del amor. Por eso, el que esté en Cristo cumple los 10 mandamientos, pero no como una camisa de fuerza. Los cumple porque la ley del amor está en Él. Entonces, ya tú no matas porque la ley del amor está en ti. Ya tú no le robas al prójimo. Ya tú no fornicas. Ya tú no adulteras porque la ley del amor está en ti. Porque toda la ley se resume en dos mandamientos. Amarás a Jehová, tu Dios, al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí se resume toda la ley en esos dos mandamientos. Pero los de Moisés siguen allí y los seguimos cumpliendo. Pero no como camisa de fuerza. Si no lo hacemos porque Dios ha derramado su amor en nosotros a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, gloria a Dios, estemos firmes en el Señor. Todo eso, hermanos. Todas esas cosas que hacen esos líderes religiosos modernos, el pacto ecuménico para torcer las Escrituras. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. El pacto ecuménico para torcer las Escrituras de la Escritura 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 de la Escritura. Gracias.